Buenos días, Javi. Bueno, has sido uno de los jugadores que durante la pandemia ha viajado a su país con temas lógicos. ¿Cómo te has sentido en tu retorno? Ya estás entrenando bien en el alto. ¿Cómo has visto el grupo? Bueno, la verdad, primero contento por estar bien de salud, la familia, los compañeros, el entorno en que uno está bien y eso es importante. Me encontré siempre con el grupo alegre, positivo, con muchas ganas. Así que bueno, entrenando duro y gracias a Dios, bueno, adaptándome que no me ha costado en estos meses estar lejos. Bueno, es una situación atípica, ustedes estaban acostumbrados a estar en la cancha. ¿Cómo has manejado un poco el tema de la cabeza, la ansiedad durante la pandemia y el encierro? Al principio quizás fue algo complejo, por ahí acá en La Paz no tenía mucho espacio. En general no, cada uno de los compañeros, todos nos encontramos en la misma situación. Así que bueno, rebuscándolo de buena manera, entrenando videollamada en el espacio que hemos tenido, así que siempre positivo y con ganas. Bueno, ahora se da el tema de visitar los predios, estos del centro de alto rendimiento. ¿Cómo ves todo el proyecto? No, la verdad que me siento orgulloso de pertenecer a Algos Ready. La verdad que va en crecimiento, lo vienen demostrando hace años. Así que bueno, ojalá que pronto podamos hacer uso de esta instalación en que la verdad que nada que enviarle a los demás equipos. Gracias a Dios. No, por favor.